Ayer es conté, se había comentado, se había hablado, no sé en qué medios, tampoco sé en qué medios, que Mbappé tenía previsto hacer una rueda de prensa y públicamente pedir que le dejasen marchar. Os dije yo ayer, no desmintiendo a nadie, por supuesto, no desmintiendo a nadie, solo faltaría, que el plan de Mbappé, por lo que yo tenía entendido, no era ese. El plan de Mbappé no es hablar públicamente, no es hablar en una rueda de prensa y pedirle a Lemir que le deje marchar, porque eso sería entendido como una provocación y provocar a gente con tanto dinero, me dicen a mí que no es buena idea. Con lo cual, lo que piensa hacer Mbappé, lo que tiene previsto es pedir una entrevista, pedir una reunión al presidente del PSG, al Kelaifi, y en esa reunión Mbappé le pedirá que acepte negociar con el Real Madrid. Mbappé le pedirá al presidente del PSG que acepte negociar con el Real Madrid. Algo que se va a producir la petición en las próximas horas. Estaremos pendientes de esa reunión. Yo no creo que el presidente del PSG le diga a Mbappé, no me reúno contigo. No, no. Pero en esa reunión se va a hablar del futuro de Mbappé. Para aquellos que veíais la imagen de Messi y de Neymar y qué maravilla, y Mbappé, cuidado que a Mbappé esto le gusta mucho. A Mbappé le apetecería mucho jugar este año que viene con Messi y con Neymar. Por ejemplo, si en el fútbol le gusta a Mbappé, a cualquiera le gustaría. Pero lo tiene muy claro Mbappé. Quiere jugar en el Real Madrid y quiere irse dentro de 15 días. Quiere irse al Real Madrid. Ya. Y no quiere esperar, aunque Messi le caiga muy bien. Pendientes, como digo, de esa reunión que se tiene que producir muy pronto. Faltan solo 14 días para que cierre el mercado. Mbappé tiene prisa. Lo ha hecho todo muy bien. Muy bien. Y el Madrid está pendiente de que el PSG le diga, hablemos. El Madrid pendiente de que el PSG le diga a Florentino, hablemos. A ver, la noticia provoca.